Muchas gracias por venir, gracias por estar siempre bien predispuestos. Bueno, se viene una actividad muy importante para este viernes. Así es, un hermoso pesebre viviente con actividades de aquí de la iglesia, en la cual van a participar niños, adultos y también una familia que va a presentar algunos cantos especiales de esta época. Bueno, ¿está previsto en qué horario y en qué espacio? Bueno, el horario es 19 horas, el espacio es el frente de la iglesia, hemos solicitado también el cierre de la calle para poder poner los sillones que los vecinos puedan disfrutar del programa al aire libre y la entrada es libre y gratuita. Bien, bueno, hablando de justamente todo lo que está previsto llevar a cabo, yo me imagino la alegría de poder reunirse y llevar esta actividad adelante y sobre todo, bueno, porque el clima acompaña, porque, bueno, se puede reunir la gente siendo al aire libre con más razón todavía, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos esperando que sea un lindo día y queríamos compartir esto después de tanto encierro, tanto tiempo de no poder compartir así con la comunidad, aprovechar esta hermosa actividad, que puedan disfrutarla, tener un lindo mensaje de paz y, bueno, esperamos que puedan participar todos. Bueno, cuentan con un espacio muy grande, acompaña el frente del lugar que también justamente tiene espacio para poder sentarse cómodamente, vos decías la calle asfaltada y el corte, imaginate, mucho mejor. Por lo tanto, que todos se acerquen y disfruten porque el horario está bárbaro también. Sí, sí, pensamos en un horario, está bien por ahí, hay gente que puede estar trabajando todavía, pero se puede ir arrimando a medida que van saliendo. El horario no es un programa muy largo, es para poder disfrutarlo y, bueno, al aire libre lo mejor es poder tener el espacio así cómodo. Bueno, ¿querés aprovechar a contarnos alguna otra actividad de la iglesia? Bueno, sí, para este programa también nos hemos unido con la dirección de ASA de nuestra iglesia, están encargados de recolectar alimentos no perecederos. Por eso a todas aquellas personas que participen del programa y quieran colaborar, los invitamos a traer algún alimento no perecedero para después compartirlo con aquellos que menos tienen. Bueno, es una linda idea, siempre solidarios, pero por otro lado, bueno, no condiciona que la gente si no tiene o no puede o se olvidó, no pueda aprovechar lo que ustedes ofrecen. Por supuesto, es la entrada libre y gratuita y es solo a modo de colaboración, el que lo desee está bienvenido. Sabemos que también puede haber personas de las que vienen y participan del programa que también están necesitadas. Entonces, por eso no es requisito indispensable. La entrada, nuevamente te repito, es libre y gratuita. Un placer, Marina. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Los esperamos.